¿Qué es lo que me voy a enfrentar? Buenas noches, Alejandra. Qué gusto verte como siempre. Mira, Pepe, lo que hay que ver, y la verdad a mí me acaban de aprobarla en lo general y me muero de ganas de ver la lista de quién aprobó y quién no, porque para que llegaran a los 67 votos, pues si Monreal votó en contra, hay que ver quiénes más votaron a favor para llegar a ese número y a ver si ahí, por ejemplo, se colaron priistas o si claramente los senadores que supuestamente estaban con Monreal y eran gente suya, este bloque que amenazaban con una escisión y muchos analistas pensábamos que Monreal no era Monreal, sino Monreal era él y su grupo, que era, digamos, o agrupaba entre 15 y 20 senadores. Claramente esto no existió y esto pone, me parece, a Monreal en una situación muy vulnerable. No solo en términos políticos y eventual desempeño para una campaña presidencial, sino, pues, ¿dónde está su defensa de la democracia? Esta defensa de la ley, de la constitucionalidad. Lo que vemos es que las palabras de Mario Delgado, que son las palabras del presidente, pues tuvieron más efecto. Bueno, pero fueron palabras de emergencia, es evidente. Esto lo dice Monreal en la tarde, pasadas las 7 de la noche, lo hace público a través de redes sociales, en un video, en fin, e inmediatamente a las 9 de la noche y minutos, apenas antes de entrar al noticiario, sale al aire Mario Delgado, haciéndole un llamado, un exhorto, a los militantes, senadores, militantes del Movimiento de Regeneración y aliados, para que voten, voten, voten a favor. ¿Por qué? Porque se está viendo que Monreal les puso un cohete. Pues parece ser como que les dolió, pero claramente, ahora sí que fue más humo que cohete real, Pepe, porque ahí están los hechos, ahí están los números, vamos a ver qué pasa en lo particular, vamos a ver hasta dónde llega, qué va a hacer Monreal, posiblemente, en los puntos específicos que considere inconstitucionales, va a votar en contra, no, o sea, una vez que se votó en lo general, yo veo muy difícil que el daño que esto genera pueda ser reversible, Pepe. Correcto, eso es lo que se está planteando en este momento, vamos a ver hasta dónde estira esto, pero de que va a haber represalias, pues las va a haber, no solamente contra Monreal, sino contra aquellos del movimiento que no apoyen, finalmente, la voluntad del presidente de la República en su iniciativa, que llegó primero a diputados, donde pasó todo lo que ya sabemos, llegó a senadores, donde se está terminando de afinar. Pero yo insisto, creo que más allá del evento lastimoso contra el INE, que de nuevo se va a ir a tribunales, va a llegar a la Corte, ya conocemos el caminito y no sabemos cuánto tiempo va a tomar, porque la Corte, pues muchas veces toma su tiempo, y mientras tanto tenemos campañas enfrente, ya sabemos que Estado de México y Coahuila no van a ser afectados por esta reforma, pero por supuesto lo que está en juego aquí es la presidencial, y veo muy difícil, Pepe, muy difícil, que en siete meses la Suprema Corte sea capaz de retomar una resolución a favor o en contra de lo que se vaya a votar hoy en la noche o lo que se esté votando hoy en la noche. En segunda instancia, de nuevo, creo que el gran resultado de esta elección en el Senado es la fuerza relativa de Monreal, que parece bastante menos fuerte de lo que muchos creíamos. Y lo que está quedando claro esta noche es que el INE sí se toca. El INE sí se tocó. Sí se tocó. Ya, ahora sí que en una afrenta clara y directa entre la ciudadanía y el pueblo, por así llamarlo, entre el gobierno y muchos ciudadanos que estábamos a favor del derecho de elegir, Pepe. Gracias, Alejandra, como siempre. Una triste noche para México, me parece. Una noche triste. Que te vaya muy bien. Qué gusto verte. Hasta luego, la doctora Alejandra Cuyen. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!